Bienvenido una vez más a Tu Casa, eres colaborador de esta plataforma, de esta comunidad de Full Músculo. Ya es la segunda vez que estamos por aquí, esta vez con un tema yo creo que un poco polémico y yo creo que no debería ser así por lo que comentábamos antes de entrar a esta entrevista porque la idea está en que la persona conozca las dos caras de una misma moneda y se suele hablar mucho de los beneficios del café, pero pareciera que o no tiene afectos adversos o a nadie le interesa hablar de esos efectos adversos. Entonces, bienvenido primero que nada, me gustaría que seas tú mismo Juan, quien se presente para quien no te conozca y que nos cuente un poquito más de quién es Juan Bola. Bueno, pues yo soy Juan Bola, soy técnico de actividad física deportiva y actualmente estoy estudiando nutrición, ahora mismo estoy de exámenes de hecho, y bueno, soy una persona que se cuestiona casi todo lo que aprende e intenta darle otra cara, ¿no? Lo que no, como tú bien decías, ¿no? Realmente, por ejemplo, con el café, pues no interesa hablar de que realmente hay una cara oscura del café, pero porque realmente mucha gente consume mucha cantidad. Entonces, bueno, pues a mí me gusta observar diferentes puntos de vista para crear el mío propio. Sí, yo creo que eso se trata y yo creo que sería muy ingenuo pensar de que el café fuesen puros beneficios y que no tuviese ningún efecto adverso, ¿no? Yo creo que hay que aprender a, justamente lo que tú decías, a poner en duda siempre todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, y entender de que nadie tiene la verdad absoluta. Ni tú ni yo la tenemos aquí, sino que simplemente nosotros vamos a mostrar aquí, a compartir, pues una serie de artículos que tú has investigado, una serie de estudios que tú has investigado que hablan justamente de esos efectos adversos, y pues ya como última opción, digamos, la decisión la tiene la persona, quien es el que va y compra el café y lo consume, y pues obviamente allí, yo creo que siempre en todo esto de la alimentación y en el estilo de vida, lo que hace que tengamos salud o tengamos o nos vayamos por el camino a la enfermedad es justamente esa decisión que tomamos cada día. Son miles de decisiones las que tomamos cada día y son justamente las que nos llevan por el camino de la enfermedad o por el camino de la salud. Entonces hoy vinimos a hablar de los efectos adversos del café, y a mí me gustaría empezar, Juan, bueno, primero si a alguien le queda duda de que Juan es colaborador de Full Músculo, quiero que muestre la camiseta que tiene por allí. Ahí queda bastante claro que ha colaborado con nosotros. Y me gustaría comenzar, Juan, por saber si esto de la cafeína, el tema del café, que únicamente se nos hacen ver a través de las redes sociales, de los medios tradicionales y de las redes sociales hoy en día, que se nos hace ver únicamente los aspectos positivos, los beneficios. Esto en el pasado ha sucedido con otras corporaciones, con otras industrias, y quisiera saber el por qué se hace, el por qué suele suceder que únicamente nos muestran un lado de la moneda. Bueno, realmente detrás de cada industria alimentaria, por ejemplo, en este caso el café, pero puede ser otro tipo de industria, como por ejemplo la tabaquea, pues muchas veces lo que premia y lo que importa no es la salud de las personas, sino el dinero. El dinero es lo que manda y lo que mueve el mundo. Y una industria como, por ejemplo, la tabaquera, que hace unas cuantas décadas hablaban de cómo realmente el tabaco podía mejorar la salud, por ejemplo, de un asmático, o sea, y ahora se está viendo que realmente, pues por supuesto no es así, pues la industria hace ese tipo de marketing para vender. Y muchas veces se queda ese mensaje, en ese caso, por ejemplo, el del tabaco se desmitió totalmente, pero muchas veces la industria hace un trabajo tan bueno de soltar un mensaje que se queda ahí y es difícil quitarlo, desmentirlo. Sí, yo creo que también muchas veces, bueno, hoy en un mundo tan globalizado como el que vivimos es obviamente mucho más fácil de llegar a desmentir ese tipo de noticias, pero en el pasado que era más complicado, ese tipo de mensaje escala en la sociedad y ya obviamente es mucho más difícil, pues desmentirlo o a la velocidad a la que la podemos desmentir a día de hoy. Entonces, y de hecho tú has mencionado la industria del tabaco, la industria también del alcohol, la sede de la suya y creo que fue en 2019 donde salió un artículo bastante contundente en uno de estos medios tradicionales donde hablaba de que los efectos adversos superaban por mucho todos esos posibles beneficios que se le atribuían a las bebidas alcohólicas, incluyendo lo que es la cerveza y el vino. Obviamente todo este tipo de corporación o este tipo de industria tienen redes muy grandes y tienen mucho poder económico. Entonces obviamente tienes prácticamente las dos cosas que necesitas para poder influir en las decisiones que toman las personas. Y obviamente también aprovechándose de la ignorancia en la que vivimos la mayoría, porque desgraciadamente es así, a menos que te la pases todos los días leyendo artículos y estudios, es bastante complicado que uno esté al día en todo con la cantidad de estudios que salen prácticamente a diario. Y en el tema de la cafeína, a mí me llama mucho la atención porque ya de entrada en la definición se le define como la droga psicoactiva más consumida a nivel mundial. Y aún así yo creo que la mayoría de las personas que bebe café no es consciente de esto. Realmente, tú lo has dicho, el 80% de la población consume café. Entonces realmente hay muchos profesionales, por ejemplo, de la salud que lo consumen y que son amantes del café. Y por lo tanto, en cuanto sale cualquier tipo de artículo científico que lo avala, pues ya enseguida se lo echan encima y venga, y el café es súper bueno. Pero realmente tienen que entender que el café puede crear problemas conductuales y psicológicos, incluso patológicos, como cualquier otro tipo de droga. Incluso se puede devolver el consumo desordenado y problemático. O sea, es una droga al fin y al cabo. Tú ten en cuenta que en el momento que te bebes un café, tienes un chute en el cual tu energía va a cambiar. O sea, hay un impacto hormonal y eso es continuamente, todos los días, todos los días. Y uno, dos, tres cafés. Entonces realmente hay un impacto fisiológico. Y bueno, entonces eso, lo que pasa es eso, que las personas son tan amantes del café que les cuesta darse cuenta de que realmente puede haber un impacto fisiológico en la salud. Sí, y yo creo que también es, yo creo que es un poco más complejo que eso, porque claro, cuando tú, cuando mencionas una droga que es una droga psicoactiva de las más consumidas a nivel mundial, pues otras drogas psicoactivas también muy consumidas, como puede ser el MDMA, la cocaína, el LSD, incluso la codeína, que se utiliza mucho en medicamentos. Entonces uno no lo asocia con la cafeína, con un café que te lo tomas, pues posiblemente a diario. Y hay una frase que a mí me llama mucho la atención, que es la que la suelen utilizar las personas que toman café, y es la de que si no tomo café no soy persona. Y yo creo que toda persona, que yo en el pasado pues bebía, sí bebía café, y de hecho siento que por un momento me envicié del café porque sentía que no podía ser productivo si no me tomaba el café a primera hora de la mañana y no me tomaba el café a esas horas del mediodía como para, sabes, retomar ese nivel de productividad. Entonces, ¿por qué? Porque uno llega a tener esa dependencia del café y sí, ¿cómo se desarrolla esa dependencia? Porque básicamente yo, en lo que es mi caso, siento que he pasado toda mi vida bebiendo café. Para mí es algo natural, algo normal, salvo los últimos años en los cuales no lo he seguido tomando. Pero ¿cómo se genera esa dependencia del café? Bueno, realmente es lo que tú dices. O sea, la vida son etapas y hay veces que nos cuesta más levantarnos e irnos a trabajar. Y en esos momentos es como necesito un café. En vez de decir, no, yo me levanto, me voy a comer el día, o sea, esté como esté, o sea, tengo que hacer cosas, tengo que moverme, y lo que hacemos es, venga, pues me voy a consumir un café porque me va a activar y yo voy a ser más productivo. Entonces estamos asociando que realmente el café es como que nos hace ser más productivos o nos hace tener una mejor energía o etc. Entonces, al fin y al cabo, todos los días necesitas esa dosis porque tú te piensas que necesitas funcionar. Pero realmente es una sustancia que afecta al sistema nervioso central y, por lo tanto, afecta a tu conducta. Si tú te estás tomando un café nada más empezar la mañana, o dices, no, bueno, es que yo no me lo tomo cuando empiezo la mañana, me lo tomo a las 12, vale, pues a las 12. Vas a estar toda la mañana con los efectos de la cafeína y, por lo tanto, todas las decisiones que tomes van a estar bajo sus efectos. Es muy importante entender que tú, por ejemplo, si eres una persona que toma café y de repente dice de un día para otro, lo voy a dejar, vale, es cuando aparece el síndrome de abstinencia y eso pasa en sustancias que son muy adictivas, como otro tipo de drogas como tú has mencionado antes. O sea, realmente dejas el café y empiezas a tener síntomas como dolor de cabeza, fatiga, problemas de insomnio, retabilidad, o sea, y eso pasa con eso, con las sustancias que son adictivas. Mire, yo recuerdo ahora que lo mencionas, Juan, porque claro, en esta última etapa, durante la cual fui dependiente al café, recuerdo que cuando decidí dejarlo, la fatiga que te ataca es brutal. O sea, la fatiga que te ataca el día que lo dejas de tomar es brutal y sientes que es justamente eso, que no puedes con la vida, que no puedes afrontar a la vida, si no te tomas esa dosis de cafeína. Eso es muy triste, sí, sí, pasa. Yo buscando un poquito entre la definición del café y todo lo demás, conseguía que no lo definen como una adicción, pero sí como una dependencia y básicamente porque no es un acto compulsivo que lo hace, no es sin control. Entonces, ¿quién define esa línea de algo que genere dependencia y algo que es realmente adictivo como las otras drogas que también se definen como drogas psicoactivas? Pues eso, ¿dónde está el límite? No sabemos, ¿no? Realmente, y eso es lo que pasa, que el café no se asocia como tal con una droga, quizá por lo que tú acabas de nombrar, pero realmente es algo que, como lo que hemos hablado, o sea, afecta a tu conducta, a tu sistema nervioso central. O sea, las personas necesitan café para funcionar porque se han vuelto adictas a él. No saben pasar un día sin decir, oye, pues hoy no me tomo un café. Hay gente que dice, no, es que yo no lo necesito, yo puedo estar un par de días sin tomar café. Vale, pero al fin y al cabo vuelves y vuelves. Y te estás tomando al fin de la semana seis, siete, ocho cafés, incluso más, porque hay gente que consume un montón de cafés. Realmente todo esto es por lo que hablamos del marketing. Me gustaría poner un ejemplo que el otro día publiqué en una de mis historias un estudio que decía que cuantos más cafés bebes, menos probabilidades de muerte tienes. Y las personas que no consumían café tenían, y se veía en la gráfica, muchísimas más veces más porcentaje de morir que las que consumían cuatro cafés, por ejemplo. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Yo soy una persona que me cuido, que no tomo café, que hago deporte, que no fumo, que no bebo, y tengo más probabilidades de morir que una persona que se mete cuatro cafés al día. O sea, no me cabe en la cabeza. Y aquí es otra muestra de que realmente todos los estudios en los que se basan las industrias alimentarias y luego las personas que son amantes del café para decir, oye, mira, está aquí el café. Eso todo son conflictos de intereses y manipulaciones, y es así. Y realmente es que en casi todos los estudios que se habla del café y que se le ponen beneficios, o sea, que se le ponen beneficios, son estudios que no tienen datos clínicos, que derivan de estudios observacionales inconcluyentes, estadísticos, y son muy manipulables, como acabamos de ver. Sí, que a fin de cuentas, como bien tú decías, la persona que le interesa se hace eco de este tipo de estudios y muestra prácticamente cómo la relación de que mientras más café tomes pudiese llegar a ser, no sé, prácticamente inmortal, porque yo de hecho vi la gráfica también y me asombra la capacidad que tiene la industria, básicamente, porque es que muchas veces hay que entender, por eso yo quería hacer este en vivo contigo, porque hay que entender de que siempre la moneda tiene dos caras, y por mucho beneficio que pueda tener el café, si se utiliza de forma inteligente, pues obviamente hay algo detrás. Pero entonces mi pregunta era, ¿por qué no se estaba hablando de todos esos efectos adversos? Y para quien tenga dudas todavía de que no tiene efectos adversos, el artículo que va a salir publicado en nuestra web, que es un artículo de Juan, tiene, creo que son más de 40 referencias en estudios. Entonces, ¿por qué nadie está hablando de esa otra cara de la moneda, de todos esos efectos adversos que tiene el café para la salud? Pues es un resumen de todo lo que hemos hablado. Lo primero, la industria cafetera mueve 200.000 millones de euros, que sepamos, ojo, que es mucho dinero, es de las más potentes a nivel general. Entonces, eso, al fin y al cabo, genera que hay mucha gente trabajando para que el café se venda, ¿vale? Porque interesa. Y, por ejemplo, hay que entender que, por ejemplo, la evidencia científica que está detrás del café, ¿vale? Es muy complicada de interpretar. Incluso un mismo estudio puede concluir con que no hay vínculo directo del café con la subida de la hipertensión, y otro artículo con los mismos procedimientos dice que realmente sí que el café sube la tensión y que es la hipertensión mantenida, ¿no? Y es provocado por el café. Entonces, realmente vemos que es muy, muy complicado, que hay muchos estudios, y lo que pasa es que se, digamos, como que se premian los artículos que ponen como maravilloso el café por todo eso, por los intereses, sobre todo a nivel de la industria, y sobre todo porque la gente es amante del café, y no puede venir nadie a decir que el café, ojo, que puede tener un lado negativo. No, no, el café es maravilloso y punto. Yo creo que aquí lo importante también es entender, Juan, de lo fácil de que es manipular toda esa información, porque bien tú decías, si tú te vas a los estudios y puedes conseguir un estudio que concluye una cosa y otro estudio que concluye otra, pues obviamente tú vas a tomar el que te interesa a ti como medio según lo que quieras promocionar. Si quieres promocionar el consumo de este, estamos hablando del café, pero en el pasado se hizo con el tabaco, se hace con el alcohol, se hace con los cereales, por ejemplo, que los cereales incluso van más allá porque utilizan los dibujos animados también para manipular esa decisión en nuestros hijos. Entonces, la industria lo ha hecho toda la vida y lo va a seguir haciendo. El problema está en que muchas veces yo creo que pecamos justamente por lo que tú decías, que bueno, si yo soy amante del café, no voy a averiguar más allá de los beneficios que me puede dar y no me hago eco también de esa otra cara de la moneda, que es justamente de lo que queremos venir a hablar hoy aquí. Entonces yo creo que lo importante está en eso, y está en entender de que la industria justamente lo que busca es maximizar sus ganancias. Yo de hecho escuchaba, leía hoy temprano que Netflix, creo que este había sido el peor trimestre o el peor mes, no sé si era el mes o el trimestre, en crecimiento de Netflix y habían crecido en un millón de usuarios. ¿Qué pasa? Que así como Netflix, cualquier otra industria se ve limitada por la población o por la audiencia a la cual están apuntando. En este caso, ¿cuál es la solución de Netflix? Por eso obviamente su principal contrincante, por así decirlo, obviamente es el sueño de las personas. Ellos tienen que sacar más contenido y hacer de que la persona duerma menos y consuma más. Eso o una de las estrategias que intentaron implementar el año pasado de que querían poner para que los videos o las películas se pudiesen ver a mayor velocidad. Entonces lo mismo sucede con las corporaciones en la parte de los alimentos, en la industria de los alimentos, que es que obviamente ellos lo que quieren potenciar es el consumo de ese producto que están sacando. Y básicamente tienen distintas formas de hacerlo. Hacen que una misma persona consuma más o saca más productos o aumentan el precio del mismo producto. ¿Qué pasa? Que cuando es un producto como el café, que tiene tanta competencia, de repente aumentar el precio del producto no es una alternativa viable para ellos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Es aumentar ese consumo por cada persona que consume su producto. Entonces, de ahí es que ellos se valen de los medios tradicionales o de las redes sociales, obviamente para hacer correr el mensaje que a ellos les interesa, que es el de los beneficios y no de todos los efectos adversos que tiene el café. Exactamente. Y además, como que vinculan siempre el consumo lineal, es decir, cuantos más café te tomes, más efectos protectores. Eso es lo que más suelen mostrar, ¿no? Y me gustaría decir algo que mucha gente no sabe, que realmente el 32% de la población europea no tiene el gen que permite digerir correctamente la cafeína. El 32% de la población europea es mucha gente, ¿vale? Se ha visto en diferentes estudios que las personas que no sintetizan bien la cafeína, que tienen un metabolismo lento, que llaman, tienen muchísimo mayor riesgo de infarto de miocardio y enfermedades cardiovasculares. ¿Qué pasa? Que las recomendaciones son generales. Las organizaciones nos dicen que tres cafés al día no son perjudiciales, ¿vale? Que se pueden llegar a tomar. Pero realmente una persona, que estamos hablando del 32% de la población europea, que es mucha gente, le sienta mal el café y lee que realmente el café es maravilloso, que cuanto más cafés me beba voy a estar muchísimo mejor que todos los días, que no pasa nada. Y esas personas les afectan muchísimo, como podemos ver. O sea, el infarto de miocardio es de las enfermedades, de las muertes que más se dan. Y las enfermedades cardiovasculares en general, pues también. Entonces, esas personas siguen tomando café, aunque no tengan el gen permitido, porque lo que se hace de marketing es impresionante y se lo creen. Y tú mencionas algo interesante, porque es que con la gráfica esta que comentábamos, que pareciera que mientras más café bebes, más longevo vas a ser. Y justamente, prácticamente cualquier cosa en la vida tiene el potencial de matarnos. Incluso el agua tiene esa dosis letal que te puede llegar a matar. Obviamente todas, de hecho lo pueden buscar en internet, las dosis letales de cualquier cantidad de cosas como el agua, la glucosa, la vitamina C, la, o sea, no sé, me estoy leyendo aquí la lista, la taurina, la fructosa. Y cada una de estas sustancias, claro, están testeadas en animales, obviamente, porque no sería ético comprobarlo en humanos, pero tiene esa dosis letal, pues obviamente, para que no lleguemos a ellas, porque obviamente puede causar la muerte. Pero en el caso del café, obviamente estamos claros en que no es que mientras más café tomes, vas a ser inmortal o vas a vivir más. Yo creo que obviamente pudiese tener ciertos beneficios si se utiliza de forma inteligente. Y yo creo que allí es donde está de repente lo complicado, porque si fuese únicamente el café que bebemos en el día a día para, a través del, o la cafeína a través del café, pero es que mucha gente está viviendo incluso bebidas energéticas, beben además té, o sea, no es la única fuente o no es la única, sí, fuente de cafeína que estamos tomando. Entonces, si quieres, antes de meternos en los efectos adversos del café, a mí me gustaría si realmente hubiese una forma inteligente de saber utilizar o de poder utilizar a nuestro favor esta droga psicoactiva que es, como es el café. Bueno, realmente hay algo que es totalmente evidente, que hay muchos estudios que son de investigación y de eso, que se prueba, y realmente es una ayuda ergogénica, tanto en la ayuda deportiva como en la ayuda cognitiva. O sea, eso es seguro. Ahora, que tú todos los días te tomes un café antes de entrenar, pues no lo veo óptimo. Que un día tengas un test de fuerza o sepas que tú le das bien el café y tienes una competición y te apetece tomártelo para darte un plus y rendir mejor, me parece perfecto, ¿vale? Luego, otro de los beneficios que tienes es que realmente es un potente antioxidante, pero hay que decir que el consumo del café que más se consume es el del supermercado, ese que ya viene molido, ese que ha tenido un montón de procesos antes y que se pierde la gran mayoría de esos compuestos antioxidantes. O sea, realmente no te tomas el café por su poder antioxidante, que además luego todas las virtudes que se le ponen es por ese compuesto. Pero claro, si tú te estás tomando una basura de café, porque lo siento mucho, el del supermercado lo es, pues entonces esos poderes antioxidantes no los vas a tener, ¿vale? Entonces esas son las dos que sí que es verdad que lo tienen, vamos, o sea, seguro, a ciencia cierta. Sí, yo creo que de forma puntual sí que pudiésemos estar utilizando lo que es la cafeína, lo que es el café, para potenciar, como bien tú decías, esos de repente entrenamientos extenuantes, o sea, que te lo tomes 20 minutos, 30 minutos antes de hacer un entrenamiento de piernas, cuando sabes que es tu entrenamiento más extenuante de la semana, pues obviamente te puede resultar beneficioso, pero ya de ahí a que dependas del café para simplemente, para vivir, para respirar, para ser productivo, que era como lo utilizaba yo, yo creo que ya ahí es donde tienes que entender de que es un problema cuando generas esa dependencia. Y aún más por el hecho de que generas esa, se crea esa tolerancia que te hace que cada vez empieces a beber más café, que por eso uno empieza con un café, pero terminas con 3, 4, yo conozco hasta personas que consumen hasta más de 4 cafés al día. Sí, 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 incluso más. La gente abusa de las sustancias, por lo general. Y una que encima le atribuyen cosas beneficiosas, pues... Sí, y pareciera que esto, sobre todo de un tiempo para acá en las redes sociales, vamos como por modas, ¿no? Entonces siempre pareciera como que resaltamos los beneficios de la cafeína y todo el mundo lo ves hablando en la cafeína, porque claro, siempre hay un referente que inicia el tema, luego todos los demás se hacen eco de ese mismo beneficio, y a pesar de que pudo haber sido un beneficio puntual, bueno, ya todo el mundo lo extrapola a cualquier tipo de situación y circunstancia. Entonces, y de hecho, ahí es cuando una persona se toma un café ya pasada la tarde y te quieres ir a acostar temprano a dormir, pues básicamente te estás acostando a dormir con un cuarto de café todavía corriendo en el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué persona puede descansar bien cuando te estás yendo a la cama, te estás yendo a dormir con un cuarto de taza de café todavía recorriendo tu cuerpo? Entonces, yo creo que allí también hay que pensar, y justamente por lo fundamental que es el descanso para nuestro cuerpo, para nuestro organismo, ya no únicamente un aspecto físico o estético, sino para la salud, de cómo estamos afectando, no únicamente a nivel de dependencia ya como sustancia psicoactiva, sino cómo nos puede estar afectando también nuestro sueño. Hay mucha gente que llega a nosotros a pedir asesoría y me dicen, no, bueno, es que tengo el descanso un poco descontrolado. Claro, cuando te das cuenta la cantidad de café que se meten al día, que no están haciendo ejercicio, no se mueven, entonces ya ahí te empiezas a dar cuenta de cuáles pudiesen ser esas causas. Entonces, ¿la solución qué suele ser? Pues que se mete en un suplemento de melatonina. A mí me asombró hace un par de meses, porque Coca-Cola sacaba una bebida, al final no sé si la llegó a sacar, pero estaban anunciando una bebida para el mercado que te ayudaba a conciliar el sueño. Claro, por un lado te meten una bebida energética, o la misma Coca-Cola, y por el otro lado te venden una bebida para ayudarte a conciliar el sueño que contiene melatonina. O sea, están monetizando por todos lados. Sí, sí. Entonces, ahí es donde justamente vuelvo al hecho que te había comentado antes, de que su prioridad no es la salud de cada consumidor, ni mucho menos, si no, no estuviesen asociando la Coca-Cola a nivel de marketing con la felicidad, que es lo que hacen en toda la publicidad que sacan todos los años, y que su único propósito obviamente es crecer en ventas, porque si no como corporación, como empresa, mueren. Es así de sencillo. Ellos tienen que mostrar a sus inversionistas que van creciendo. Y si tienen una población, una audiencia limitada, porque a día de hoy seremos casi 8.000 millones de habitantes en el planeta, obviamente te ves limitado. Por esa población tienes que intentar exprimir al máximo esa población que te consume ya. Entonces... Sí, no, lo que hablábamos, sí, sí. Tal cual. Pues vamos a nombrar un poco lo de los efectos, porque había gente por ahí que lo pedía. Y empezamos, si quieres, por las enfermedades cardiovasculares. Perfecto. Si quieres, vamos a empezar con las enfermedades cardiovasculares y me gustaría luego que nos pasemos por los efectos adversos, porque ya te habías comentado lo que era la calidad del café. Entonces, irnos, ya como hemos comentado, de qué forma se puede utilizar, de forma inteligente, entre comillas, lo que es una sustancia psicoactiva como el café, pues en qué nos deberíamos estar enfocando. Porque yo creo que eso es como cuando a una persona le gusta el vino. Yo digo, coño, si te gusta el vino, ¿por qué te compras el vino de cartón? Cómprate un buen vino y lo disfrutas una vez por semana. Sí, desde luego. Es que además, realmente, los cafés de calidad tienen mucho menos sustancias tóxicas como el café que se vende en el supermercado. Y eso lo hablamos luego, si quieres. Vale, entonces, si quieres, comencemos con los efectos adversos del café. Sí, venga. Pues, a ver, realmente, lo que hablamos de que afecta a la salud cardiovascular ya en las personas que no tenían ese gen, o sea, es algo claro, porque tiene mayor porcentaje de infarto de miocardia y enfermedades cardiovasculares, pero es que el consumo de café, incluso en una taza, ya afecta, digamos, a los ritmos cardíacos. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la rigidez arterial y altera la vasodilatación dependiente del endotel, alterando con el correcto funcionamiento cardíaco. O sea, eso es evidente. Y realmente, tú tomas un café y la tensión te sube, ¿vale? Eso es un desajuste total y absoluto. Después, el café, por lo general, tiene esa forma de construir nuestras arterias, ¿vale? Y al fin y al cabo está afectando a la salud cardiovascular. Entonces, como ya hemos hablado, realmente hay estudios que se vinculan con el parto de miocardia. Luego, si hablamos de consumo de café y cáncer, realmente, yo voy a dar pinceladas, os recuerdo que tenéis el artículo científico ahí en Full Músculo, ahí tenéis todas las evidencias vinculadas para que lo tengáis. Y me gustaría hablar de uno en especial que es un metaanálisis que habla de cómo el café tiene un 41% más de posibilidades. O sea, si tú consumes café, tienes un 41% más de posibilidades de sufrir cáncer de pulmón, incluso en personas que no eran fumadoras. Porque, claro, el café se asocia mucho a personas que fuman. Pues este estudio sacó ese factor. Y también otro dato curioso del mismo estudio es que incluso las personas que toman café descafeinado tenían un 15% más de posibilidades de tener este tipo de cáncer. O sea, ahí estamos viendo que realmente no puede ser, o sea, es posible que no sea por la cafeína, sino que puede ser por otra de las sustancias de las cuales, pues, hablaremos después con lo de la calidad del café. ¿Vale? Bueno, ya por encima, por ejemplo, lo de, sí que es verdad que hay un vínculo entre el consumo de café y accidente cerebrovascular. También promovido por ese tipo de aumento de hormonas y, bueno, por ejemplo, aumenta la epinefrina, entonces aumenta la presión arterial, sistólica y diastólica, que eso ya lo hemos visto antes, y aumenta la rigidez arterial y, por lo tanto, pues será una alteración del endotelio, que eso lo hemos hablado antes. Otro punto muy interesante, que son artículos que realmente son científicos, o sea, son experimentales, se ha visto que en personas, o sea, en las mujeres, afecta la fertilidad. ¿Por qué? Porque hay una alteración hormonal, ¿vale? Porque hay una disminución del estradiol libre, que es una hormona que está muy vinculada con el buen funcionamiento de, digamos eso, las funciones reproductivas y sexuales, y además porque se ha visto que afecta al buen funcionamiento de las tropas de falopio, que son las encargadas de transportar los óvulos al útero, ¿vale? Luego también en embarazadas, o sea, ¿cómo se puede recomendar el consumo, de verdad, en embarazadas? Me parece un totalmente delito y en lactancia igual. ¿Por qué? Porque la cafeína atraviesa fácilmente la barrera placetaria y por lo tanto el bebé va a estar igual dispuesto al café que tú, la misma dosis. Entonces, en embarazadas, aunque haya una recomendación que diga, ¿puedes tomar un café? Por favor, no. ¿Vale? Después, si hablamos de la salud ósea, estoy yendo muy por encima, ya, bueno, luego lo resumimos un poco más. Si hablamos del café y la salud ósea, sí que es verdad que es, yo creo que de las más evidentes, que realmente el consumo de café afecta a la salud ósea. ¿Por qué? Porque crea una disminución de la densidad mineral ósea. Tenemos unos osteoblastos que son los encargados de generar tejidos óseos nuevos, se convierten en osteocitos y, bueno, en ese proceso hay un 65% que muere por aoptosis, de forma natural. Se ha visto que el consumo de café lo que hace es aumentar ese porcentaje de la muerte de estos osteocitos y hay una imagen muy curiosa en el artículo que se ve claramente cómo afecta el consumo de café a la densidad mineral ósea. Además, una revisión del año 2020 analizaba cómo la cafeína tiene efectos dañinos sobre el cartílago y la placa de crecimiento. ¿Vale? Y concluyó que, efectivamente, el consumo de café era un factor de riesgo para la salud del sistema musculoesquelético. O sea, bueno, y ya son evidencias que están allí y que puedes leerlas. Y luego, además, por supuesto, el café tiene muchos oxalatos, que es un antinutriente que lo que hace es quelar minerales. Es decir, se une al calcio y lo hace menos biodisponible, no se absorbe. Por lo tanto, porque mucha gente dice, bueno, es que te tomas un café pero te lo tomas con leche. Vale, no, porque ese calcio no va a estar disponible por los oxalatos. Y, bueno, luego ya para el último punto es que realmente el consumo de café también se ha asociado con esa vasoconstricción que hemos hablado antes, constricción, reduce el flujo sangrileocular y es verdad que aumenta el riesgo de neuropatía óptica glucomatosa. O sea, todo esto son artículos que yo lo he dicho así muy deprisa, muy técnico, pero allí lo tenéis todo desglosado y podéis ver las evidencias y como está en Vancouver lo tenéis perfecto para entenderlo. Sí, y a mí me da curiosidad porque yo creo que somos como que muy ingenuos, ¿no? Yo, de hecho, tengo un libro aquí atrás, lo que pasa es que no se ve por la cámara, que habla sobre la microbiota y te habla de que tenemos en nuestro organismo en un colon de una persona de 20, 30 años, 38 billones de bacterias y en células estaríamos hablando de 30 billones de células en todo nuestro cuerpo y querer irnos, no sé, me parece un poco simplista, decir que el café es positivo y tiene todo beneficio y ya, es algo incluso hasta ingenuo, creer que no puede tener efectos adversos para la salud al nivel que lo estamos consumiendo a día de hoy porque yo creo que más que un consumo es un abuso lo que estamos haciendo con lo que es el café y la cafeína y ya habíamos comentado antes Juan de que obviamente el café va a depend... o sea, hay distintos tipos de calidad del café, no tienen... pues habrán unos mejores, habrán otros peores y de hecho por allí en el chat preguntaba Naisha que cómo distinguir, cómo podemos distinguir ese café que sea bueno de buena calidad del café del que hablabas tú, pues de que es de peor calidad y qué compuesto o qué puede contener el café que en realidad aparte ya de por sí la cafeína que nos puede afectar en la salud. Bueno, realmente cuanta mayor calidad sea el grano, ¿vale? y pues va a ser menor perjudicial, ¿vale? ¿Por qué? Porque por ejemplo en los cafés que hablamos de supermercado que tienen un procesado bastante malo, que el grano es de baja calidad, que el tc, tc, el tostado por ejemplo en cualquier tipo de café lo que genera es una sustancia que se llama la acrilamida, que es una sustancia que aparece por una reacción de mayar entre que interactúan azúcares y proteínas y se genera esta sustancia que es tóxica, de hecho es neurotóxica, es potencialmente cancerígena y afecta a la fertilidad masculina incluso en pequeñas cantidades, ¿vale? entonces un café que está muy tostado por supuesto va a tener más contenido de esta acrilamida, entonces hay que buscar cafés que realmente estén poco tostados. Realmente hay varios estudios y por ejemplo me gustaría hablar de esto porque por ejemplo en California en el año 2018 hubo una sentencia en la cual decía que todas las empresas que vendían cafés para llevar como Starbucks o otros similares tenían que poner en su etiquetado una advertencia de que esa bebida era potencialmente cancerígena igual que pasa por ejemplo con el tabaco que también tiene gran cantidad de acrilamida, ¿vale? entonces no sé si esto es una sentencia pionera y luego empezar a crecer pero que alguien haga esto es ir contra el mundo y seguramente a este juez se lo comieron vivo, o sea, seguro. Entonces eso, hay que buscar, por ejemplo, de la acrilamida hay que buscar cafés que estén poco tostados. Y por ejemplo con las micotoxinas Bueno, las micotoxinas son provienen de los hongos, ¿vale? Actualmente por el calentamiento global cada vez afecta más las micotoxinas es decir, los hongos a los cultivos. Se estima que afecta actualmente al 25% de los cultivos mundiales, cuidado, el 25% del mundial. Entonces, en el café afecta bastante porque en sus procesos por ejemplo hay un momento de fermentación 12-40 horas se deja fermentar el fruto y ahí pueden aparecer este tipo de hongos. Pero es que luego como se almacena, se lleva a otros países, se vuelve a almacenar, no sé qué, entonces esas micotoxinas aguantan, ¿vale? Estas micotoxinas se ha comprobado que tienen riesgo de cáncer, son neurodegenerativas, dañan el sistema inmune, proinflamatorias, tóxicas en el hígado, en la microbiota, ¿vale? No es una sustancia que sea de sí del café sino que es un problema más de queso que aparece ese hongo. Y realmente sabemos muy poco de estas micotoxinas porque realmente conocemos que hay 400, que debe haber bastantes más, de esas 400 solo hay una que está legislada que es la acrotoxina A, ¿vale? El resto no sabemos nada y realmente de estas dos sustancias que hemos hablado, de las aquilamidas y las micotoxinas, sabemos muy poco, no sabemos cuál es la cantidad que realmente puede generar un problema en la salud. Pero claro, si tú eres una persona que consume 3, 4, 5 cafés de mala calidad encima pues estás seguramente muchísimo más expuesto que una persona pues que toma un café de calidad poco tostado y que ha tenido unos buenos procesos de almacenamiento, de esa fermentación que hemos hablado. Sí, y de hecho no únicamente cuando lo consumimos en este caso a través del café sino también cuando estamos expuestos a este tipo de hongos incluso en nuestras viviendas. De hecho, hoy leía en las noticias temprano de que una mujer había ganado una batalla legal contra el edificio donde vivía porque a raíz de unas reparaciones se había generado una filtración que había hecho que obviamente apareciera lo que pasa es que en inglés tiene un nombre particular es este hongo negro que aparece cuando hay filtraciones y la mujer se había enfermado a raíz de ese hongo. Claro, generalmente en Estados Unidos van como muy suelen ir más adelantados que en el resto del mundo y ya en Estados Unidos se viene hablando de todo esto de la toxicidad de los hongos cuando habitas en un entorno que está afectado por eso. En este caso la mujer ganó la demanda y creo que fue por 60 millones de dólares algo así que fue lo que obviamente por todos los males que le causaron a raíz de esa reparación. Entonces no únicamente por el consumo es que nos vemos afectados de estas micotoxinas como tú bien llamabas sino también cuando nos vemos expuestos en ese entorno. Y hay un tema que a mí me llama mucho la atención porque yo de primera mano he sufrido de eso y es el tema de los metales pesados. En mi caso yo tenía o tengo aún no lo he comprobado pero tenía toxicidad por mercurio aparentemente por la ciudad donde me crié que era una ciudad industrial porque yo nunca llegué a tener un consumo elevado de atún ni mucho menos. Pero bueno en este caso tú de hecho hablas en el artículo de los metales pesados y las partículas de plástico y yo creo que en la forma del café que más se consume a día de hoy que es el café de cápsulas. Sí lo primero de todo ya creo que ha quedado bastante claro que por ejemplo el café soluble tiene el doble de aquilamida que una taza de café normal. una taza de café me gustaría haberlo dejado claro y se me ha olvidado una taza de café tiene entre 3 y 4 gramos de microgramos de aquilamida y el soluble tiene el doble por lo tanto el soluble no es una opción ya seguro descartado y luego la otra descartada es las cápsulas de café realmente es lo que hablamos tiene un procesado bastante increíble y luego además es que esas cápsulitas para empezar es que son súper difíciles de reciclar porque están mezclando plástico con aluminio ¿vale? Luego realmente claro cuando tú calientas esas cápsulas el proceso de pincharlas se rompe el aluminio y entra en contacto con el café con el plástico el calor entonces se ha visto que realmente en este tipo de cafés que tú te tomas en cápsula puede haber partículas de aluminio que es neurotóxico por ejemplo o puede haber microplásticos o monómeros de plástico que son aún más pequeños que eso sí que los absorbes y se sueltan por la orina porque no es lo mismo un trozo de plástico que los cretas y ya está y eso no ha entrado en el organismo pero claro si son monómeros de plástico que son pequeñitos el cuerpo tiene la capacidad de absorberlo que esté en todo tu organismo y luego me hablo que eso es otro tema lo de los microplásticos que vamos quedaría para otro directo pero vamos se estima que comemos 5 gramos de plástico a la semana que es como una tarjeta de crédito hay un estudio que lo dice yo lo tengo en mi perfil si queréis verlo y es o sea es un horror la contaminación de verdad y por supuesto ya hemos visto que la calidad de estos cafés de cápsula no es la misma que tú te compres un grano que sea de especialidad que tenga un tostado muy controlado y que encima te lo muelas tú en casa porque esos efectos antioxidantes los tiene el grano que es completo si tú lo mueles y lo vendes así molido y lo dejas ahí y está no sé cuánto tiempo ahí al fin y al cabo todos los antioxidantes se acaban yendo Sí y yo creo que es brutal el hecho de que hay muchas cosas de las que hemos comentado hoy aquí de las que no se está hablando de que bueno yo porque tengo mucho tiempo siguiendo todos estos temas en Estados Unidos y en Estados Unidos lleva relativamente poco tiempo hablándose un par de años de repente un poco más pero pero en el digamos en la parte hispanohablante poco se comenta no se habla del café de las micotoxinas de los metales pesados y pareciera que si no hay una persona digamos de relevancia que se vea afectado por este tipo de situaciones como que no se le da no se le da eco a este tipo de cuestiones que pueden estar afectando a la salud a mí los problemas de salud que me ha traído entre otras cosas el tema de la toxicidad por mercurio pues obviamente se llevan tiempo dinero y obviamente todo el estrés que se ocasiona y además los problemas ya de por sí a nivel digestivo a nivel hepático con los cuales uno tiene que ir batallando y resolviendo dentro de lo que se puede en lo que es los avances de la medicina moderna entonces yo quisiera concluir Juan por recomendar algo porque claro aquí hemos hablado de que bueno de todos los males pero también hemos comentado que si le damos un uso inteligente a ese café pues sí que pudiese tener cabida dentro de nuestra alimentación yo he dado un ejemplo tú has dado también algún par de ejemplos yo creo que el problema está en usarlo de forma diaria y aún más cuando esa calidad del café es tan mala como la que has mencionado el café instantáneo y las cápsulas de café entonces ¿cuál sería digamos a modo de cierre esa estaba leyendo en los comentarios y me lié pero ¿cuál sería esa recomendación a modo de uso y de calidad en el café? Bueno yo para resumir lo primero es que no quiero demonizar el café ¿vale? porque realmente hemos visto que puede utilizarse estratégicamente y lo segundo que mi intención es que realmente las personas que se dedican a salud pública hagan un balance y que vean que hay un lado oscuro del café y que no pueden recomendar así como así el consumo diario de café que se mentalicen ¿vale? Luego así como modo de resumen de recomendaciones por supuesto de forma estratégica si tú toleras bien el café y te sienta bien puedes consumirlo qué sé yo dos tres veces por semana pero no más o sea no decir necesito un café diario no o sea yo como profesional te diría no tomes café porque no lo necesitas porque toda la energía y toda la motivación que necesitas está en tu cabeza no en una sustancia yo eso es lo que diría pero que quieres consumir café pues bueno dos tres cafés a la semana de calidad un grano de especialidad que llaman poco tostado y sobre todo eso que tú te lo muelas en casa y por supuesto cápsulas ya molidos todos estos que venden en supermercados ya molidos nada y por supuesto los solubles tampoco y para beber descafeinado no bebas café o sea quizás sí hazte una infusión que te vas a enterar mucho mejor de plantas o sea no hace falta que sea té porque al fin y al cabo el té pues estamos metiendo todos estos chalatos estamos metiendo otra vez teína que al fin y al cabo es cafeína pues no pero hay otras muchas variedades que puedes empezar a tomar como una infusión de jengibre y cúrcuma o como cola de caballo hipérico que son plantas que tienen poderes muy buenos y que tienen un montón de beneficios yo siempre te voy a recomendar eso lo que hablamos en el en la anterior entrevista ¿no? de cómo la cúrcuma y la jengibre te podía ayudar en el rendimiento deportivo pues en vez de tomarte un café tomate una infusión de cúrcuma y jengibre y yo agregaría dos cosas Juan que si la gente supiese el 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 foco que se gana cuando uno ayuna yo creo que te olvidas del café y de historias y lo segundo sería que si vas a tomar café no lo estés tomando por la tarde después de las 3 de la tarde por lo que comentaba porque básicamente luego si te quieres ir a dormir a una hora decente pues básicamente como que te fueses a dormir por el tiempo que permanece la cafeína en circulación prácticamente con un cuarto de café todavía en el torrente sanguíneo entonces obviamente si tienes ya problemas de descanso pues de por sí quitaría el café y que no lo estén utilizando como como estrategia como herramienta ergogénica para potenciar esos entrenamientos porque ya obviamente el entrenamiento es un estresor te altera y si encima pues le metes un café yo creo que ya después es mucho más complejo pues conciliar un buen descanso entonces Juan yo creo que ya nos hemos metido suficiente con el café ha sido suficiente polémica por hoy no sé si a modo de de cierre y de conclusión quisieras agregar porque claro muchas veces la persona cuando se hace dependiente a este tipo de sustancia en este caso el café pero pudiese ser otra cosa necesita algo con que cubrir ese vacío que va a dejar lo que está quitando de su vida entonces tú has mencionado lo que era la cúrcuma las infusiones pero cuál sería esa recomendación y sobre todo cómo afrontar esa etapa de fatiga que obviamente por fuerza te va a dar cuando intentes abandonar el café bueno realmente donde te tienes que hacer fuerte cuando tú quieres dejar este café es en tu cabeza o sea tú puedes con todo levantarte por la mañana y aunque estés cansado te tienes que comer el mundo y la vida sigue y no puedes depender de una sustancia para funcionar tienes que depender de ti mismo yo lo he hablado muchas veces y a ti te encanta el tema el tema de la automotivación que incluso genera pues esos aumentos hormonales como la dopamina la serotonina que son hormonas que te ayudan a vivir el día a día con intensidad y con ganas entonces yo recomendaría sobre todo eso que se hicieran fuertes mentalmente que son cualquier persona no necesita ninguna sustancia para funcionar y que cualquier persona que tenga motivación y que tenga ganas de hacer las cosas puede conseguir lo que quiera entonces no vas a rendir mejor por tomarte un café sino que vas a rendir mejor si tú estás de aquí bien es lo importante sí y tener en cuenta que cuando uno pierde esa capacidad de elegir si tomarte el café o no es que tienes una adicción por mucho que quieran decir de que no es adictivo y que simplemente genera dependencia yo creo que si si esa persona que nos está viendo nos está escuchando ha perdido la capacidad de elegir de si me tomo el café o no me tomo el café tiene que entender de que es una adicción tiene un problema y lo ideal sería eso dejarlo por un tiempo experimentar a ver cómo su cuerpo funciona sin depender del café y luego incorporarlo en su estilo de vida pues de forma estratégica para esos días donde sea realmente necesario ese empujón extra y siempre teniendo en cuenta lo que ha dicho Juan de que sea de buena calidad una vez más repito el ejemplo porque siempre nos llegan personas que no es que a mí me gusta un vinito de vez en cuando entonces te dicen cuando te dicen la marca del vino es un vino de cartón y tú dices bueno si realmente te gusta el vino si realmente te apasiona beber vino cómprate una buena botella y te lo bebes de vez en cuando y que sea realmente un disfrute y que sea un producto de calidad sí desde luego eso es importantísimo entender eso que no cualquier café vale yo creo que allí es donde está realmente lo importante en apuntar en la calidad y realmente utilizarlo pues de forma inteligente así que nada Juan hemos estado por aquí casi una hora metiéndonos de lleno con el café hay muchísima gente que nos comentaba que estaba escuchando esto con un café en la mano pues simplemente se trata o sea lo que queríamos hoy aquí entre Juan y yo era justamente que todos allí fuera conocieran esa otra cara de la moneda y pues ya obviamente cada uno depende de si cambia su consumo o si no lo cambia ya de hecho tú lo mencionabas el 80% a nivel mundial consume café algo así creo que fue lo que comentaste entonces sí yo creo que es simplemente hacernos consciente de que hay otro lado hay otra cara de la moneda conocerla y pues obviamente intentar consumirlo de forma de forma inteligente así que Juan agradecerte una vez más por tu disposición por estar aquí tocando estos temas tan tan polémicos sé que por allí saldrá algún otro porque hay muchísimas cosas que no se están no se están hablando y yo creo que hay que hay que hay que meternos en ella pues hay que ser valientes y meterse allí en esos en esos terrenos fangosos así que darte las gracias Juan y que seas tú pues quien se despida quien nos recuerde por donde te pueden seguir en las redes sociales por donde compartes toda esa información y nada y que te esperamos por aquí muy pronto Sí ya tengo algunas ideas de algunos temas interesantes para hablar y bueno yo comparto en mis redes en Instagram básicamente Juan Bola Nutri Trainer y bueno allí comparto información a semanal y ya está el que quiera pues perfecto y lo que sí que os animo es a que entréis en el artículo completo que lo leáis que veáis todo con pues eso con atención y que tenéis todos los artículos disponibles para que os cuestionéis también que es lo que hay que hacer cuestionarse las cosas Sí así es un artículo bastante completo son 42 referencias bibliográficas que ha incluido allí Juan no está aún publicado el artículo de hecho en el blog incluso tenemos un artículo también bastante completo de todas las propiedades y beneficios de la cafeína se pueden ir a los dos artículos y pues justamente leerlo y conocerla realmente las dos caras de la moneda y pues empezar a utilizarlo de forma inteligente así que nada Juan una vez más muchísimas gracias por estar aquí por tu disposición muchísimas gracias a todos los que han estado por allí conectados aguantando toda esta polémica y han entendido que realmente pues lo que queríamos hacer ver era justamente esa otra cara de la moneda así que bueno muchísimas gracias a todos y nos vemos por aquí muy pronto seguramente con Juan y otro tema polémico Muy bien ahí muchas gracias Un abrazo